Debe encontrar una senda Nueva vida sin más Quisiera emprender la aventura que no me haga volver Dejar de una vez lo que yo mismo no puedo entender Por una vez lo que siempre soñé A ver, prometerme construir una senda Si por una vez lo que siempre soñé A ver, prometerme construir una senda Que pueda recorrer Detrás de un disfraz Tartamudo ante la adversidad Por un irillo de voz Se va la poca razón Que nos permite tu escaso valor Y he de cruzar Dar el paso hacia una vida anterior Si hay destellos de magia Entre los besos de la traición Por una vez lo que siempre soñé A ver, prometerme construir una senda Si por una vez lo que siempre soñé hacer Prometerme construir una senda Que pueda recorrer ¡Gracias! 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 Prometerme construir una senda, si por una vez lo que siempre soñé hacer, prometerme construir una senda que pueda recorrer. ¡Gracias por ver el video!